Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Aquí estamos en este domingo 14 de abril del año 2024. Gracias, como siempre, a todos los oyentes en la Geografía Nacional por acompañarnos en Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República que se emite a través de la Radio Nacional de Colombia, que es esencia, que es cultura, que es información, que es música, que es compañía para todos los compatriotas. Vamos a presentar los hechos, las noticias, sucesos y acontecimientos generados en el Congreso de la República durante esta semana. Sean todos bienvenidos. El presidente del Senado es Iván Name Vásquez, Robinson Castillo Charriz, jefe de Información y Prensa. Estas son las noticias. Se llevó a cabo una nueva audiencia de regiones autonómicas, informa el periodista Alexander Arisa. Una nueva audiencia sobre regiones autonómicas fue realizada en la ciudad de Cali. El evento, que contó con la participación del presidente del Senado, Iván Name Vásquez, contó además con el apoyo de diferentes sectores políticos, así como la gobernadora del departamento y el alcalde de la ciudad. De esta manera, el presidente de la corporación envió un mensaje de unidad y resaltó la importancia que tienen los bayunos en la historia del país. Tratemos, intentemos, soñemos para tener por lo menos tranquilidad con nosotros mismos. Nada desvela más a un hombre que su conciencia. Tenemos que evaluar qué portamos, qué hicimos, qué dejamos de hacer. Debemos entender, yo lo aprendí de los poetas, don Alfredo, el tiempo del hombre. El único cierto es el pasado. Realmente lo demás está por venir. Y en el pasado está escrito el porvenir y el futuro. Lo que hicimos, lo que dejamos de hacer. ¿A quiénes quisimos? Los hijos que tuvimos, los que nunca llegaron, los que se fueron, los que nos dejaron, los que dejamos. El porvenir está en descifrar que el origen de nuestro conflicto y la violencia, la guerra, es el atraso y la pobreza. Y el atraso y la pobreza están radicados en la matriz de nuestra forma, como estamos organizados. Si algún día existió el paraíso, que yo estoy convencido por la fuerza de la fe, que es así, tuvo que haber estado aquí en el Valle del Cauca. Su belleza, su exuberancia, su poesía innata. Tenía que obligarnos a que viniéramos acá como fuimos a Barranquilla, Medellín o a Bucaramanga, Ibagué, a decirle a los bayunos, líderes naturales de nuestra nación. Ayudemos entre todos a empujar sin líderes, padres o providentes mesiánicos, porque esta es una labor entre todos, una causa común. El presidente Name, de la mano con algunos congresistas, continuarán adelantando esta agenda de regiones autonómicas a lo largo de las diferentes ciudades del país. Para Voces del Senado, Alexander Ariza. Se constituyó por parte del presidente del Senado, Iván Name, una comisión accidental para el estudio de la apelación. Ello busca, por parte del senador Ferney Silva, quien presentó la iniciativa, que se reviva la discusión de la reforma a la salud en la plenaria del Senado. Informa Rodrigo Meléndez. Pepe, muchas gracias. La reforma a la salud sigue viva luego que el presidente del Senado, Iván Name Vásquez, nombrará una comisión accidental conformada por los siete presidentes de las siete comisiones constitucionales. He decidido una comisión accidental. La comisión accidental, honorables senadores, estará constituida por los presidentes de las siete comisiones constitucionales. El senador Efraín Cepeda, presidente de la Comisión Tercera, hace parte de esta comisión accidental. Bueno, eso es lo que ordena la ley, que el presidente del Senado nombre una comisión. Él lo hizo a su leal saber y entender. Ahora nos corresponde a nosotros sentarnos, hacer un análisis y un examen de esos temas y recomendar a la plenaria. Si la plenaria define que ha lugar a la apelación, pues entonces el presidente del Senado definirá una comisión constitucional y comienza el proyecto en primer debate. Si la plenaria no acepta esa apelación, hasta ahí llegó el proyecto. La senadora Berenice Bedoya, una de las congresistas que ayudó a hundir la iniciativa en la comisión séptima y su concepto de esta comisión. Lo que hay que hacer es una reforma consensuada con todos los gremios y con todos los actores de la salud para que sea una reforma estable en el tiempo y exitosa. ¿El escenario cambia con la convocatoria a una comisión accidental para revocar la decisión de ustedes? No, yo creo que el presidente Náme está en su justo derecho de citar esta comisión accidental, ya que ese es el proceso que sigue. Para poder, no sabemos si es que no la van a negar o la van a seguir votando el archivo positivo con estos presidentes de las comisiones. La comisión accidental tendrá ocho días para presentar su concepto favorable o desfavorable a la apelación que se ha hecho por parte del gobierno nacional con el fin de revertir la decisión de la comisión séptima del Senado. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Muy buenos días, qué bien, gracias porque ustedes nos permiten llegar a sus hogares todos los fines de semana. Les presentamos ahora en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia las conclusiones del debate sobre ordenamiento territorial que se llevó a cabo en el Congreso colombiano. Informa Geraldine Ávila. La senadora Laura Fortish, presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial, nos contó cuáles son las conclusiones del debate de control político que se le realizó al Departamento Nacional de Planeación. Esto acerca de los avances en la implementación del catastro multipropósito que permitiría la descentralización, el ordenamiento territorial y la atención de riesgos en los territorios. Es uno de resaltar la importancia del catastro multipropósito para la descentralización, el desarrollo para la atención de riesgos y desastres y para el crecimiento de cualquier ente territorial. Segundo, que a pesar de que han venido muchos gobiernos en este proceso, la implementación hoy prácticamente está en el 12.4%. El Gobierno Nacional hoy está hablando de que este año tiene un reto muy importante y es prácticamente lograr el 50% de implementación del catastro multipropósito, lo cual es bastante ambicioso. Resaltaron cuál era esa fortaleza en este momento para poder establecerse esta meta para este año y vamos a hacer la conclusión, digamos, de la comisión, es que vamos a crear una subcomisión que se va a encargar de hacer seguimiento frente a la implementación del catastro multipropósito. Mucha atención que un proyecto de ley busca prevenir que las líneas de telefonía móvil y algunos productos financieros sean utilizados para estafar a la comunidad, para la comisión de delitos. Se evita que se cometan delitos a través de esta modalidad. Informa Enrique Castañeda. Pepe, oyentes, compañeros, muy buenos días. El senador del partido de la U, Julio Elías Vidal, radicó el proyecto de Seguridad y Confianza en Líneas Móviles y el Sistema Financiero. Esta iniciativa busca adoptar medidas efectivas para prevenir que las líneas de telefonía móvil y los productos financieros sean utilizados como medio para la comisión de delitos. Desde el Congreso de la República hemos venido hace mucho tiempo trabajando en cómo tratar de ponerle freno al tema de la extorsión y el fraude que se presenta a diario en Colombia, un delito que viene en aumento y que las autoridades no dan abasto de cómo solucionar. Este proyecto de ley fue pensado para identificar plenamente a los usuarios de telefonía móvil y a los usuarios que usan el sistema financiero. ¿Por qué? Porque vemos que el fraude hoy en día y la extorsión se hace con un teléfono celular. El dinero del fraude y de la extorsión maneja a través de las cuentas bancarias y de los productos tipo Neki y tipo David Plata. Estas cuentas muchas veces tienen un dueño predeterminado o un dueño fijo o una persona real que sea el usuario de este tipo de cuentas y de estos teléfonos celulares. El proyecto está pidiendo que estas compañías se hagan responsables e identifiquen plenamente a sus usuarios para que la policía y la fiscalía tengan a quién acudir cuando se cometa un delito a través de estos sistemas. En este mismo acto de erradicación, el senador del partido Alianza Verde, Gustavo Moreno, también se refirió a la iniciativa que fue erradicada en la Secretaría General del Senado de la República. Acá lo que se le quiere poner es un nombre y una foto a cada sincaria, a cada línea que venda cualquier empresa de telefonía, que vayan a comprarla pero que aparezca un nombre y que se debe ser el responsable. De ahí se hizo la llamada extorsiva, de ahí se cometió el delito. Y aquí lo que se quiere crear es una georeferenciación de la persona que hace la llamada extorsiva o el delito. Presentamos en Voces del Senado la reacción de algunos senadores con relación a la decisión adoptada por el presidente del Senado, el doctor Iván Name, de levantar la plenaria del Senado como protesta ante los agravios, ante algunas afirmaciones y algunas palabras salidas de tono por parte del presidente Gustavo Petro en torno al Congreso de la República. Aquí está la información con Rodrigo Meléndez. Pepe, en una audaz decisión, el presidente del Senado, Iván Name Vásquez, decidió levantar la sesión plenaria de este miércoles, en protesta por las declaraciones injuriosas que contra el Congreso ha proferido el presidente Gustavo Petro. Seguir subiendo el tono en contra de nuestros congresistas y la institución del Congreso de la República solo contribuye al deterioro de las armónicas relaciones entre las ramas del poder público. El Congreso de la República seguirá ejerciendo su labor de legislar abierto al entendimiento y al consenso en beneficio y defensa de los colombianos. Nuestra insatisfacción por ese trato inadecuado. En señal de protesta levanto la sesión y cito para el próximo lunes. La medida ha causado diversos comentarios y posiciones. El senador del Centro Democrático, Andrés Guerra, dio una fuerte declaración ante esta decisión. Unos pensarán que es dilatación y otros, como yo, creemos que este Senado sí merece respeto porque mientras venimos a trabajar con la seriedad, en este caso en la oposición, no es aceptable que un presidente en el balcón, en la tarima, agite a un país a creer que somos narcotraficantes, que somos mafiosos, que somos paramilitares y que no hacemos un culo. Y así no es. En el pasado reciente no se tiene ninguna noticia con respecto a que un presidente del Senado haya levantado la sesión, lo cual seguirá generando comentarios a favor y en contra. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Presentamos más reacciones porque esta fue la noticia más importante de esta semana en torno a la decisión de levantar la plenaria en la cual se discutiría, entre otros temas, la reforma pensional, informa Geraldine Ávila. El que haya sido levantada la plenaria ha causado diferentes reacciones de los senadores. En esta oportunidad hablamos con los senadores Aida Abella y Didier Lobo Chinchilla, segundo vicepresidente del Senado, quienes, ante los micrófonos de Voces del Senado, dieron su opinión. Pues a mí me parece que es un acto irreverente contra el Senado que él dirige. ¿Cómo va a ser posible que el presidente en un ataque, yo no sé si es de ira o de qué, qué le pasó al presidente? Lo vi un poco normal, pero parece que se desconfiguró. Y yo sí creo que esos actos no le quedan bien a un presidente del Senado. Él no debe hacer esas cosas y debe consultarnos a los otros, porque aquí estamos 108 senadores, no un senador. Y esto tiene que ser respetado. ¿Por qué? Porque todos tenemos votos. Todos, absolutamente todos. Incluso hay personas que a él le duplican, le triplican y de todos sus votos. Así es de que yo le pido al doctor Name que se serene, que guarde la calma y que por favor no vuelva a hacer eso, porque a nosotros nos parece que es un acto también, no solamente de desconocimiento, sino que es un acto contra las reformas del gobierno. El presidente del Congreso, Iván Leonidas Name, hoy levantó la plenaria en protesta a la inconformidad por las declaraciones que viene haciendo el señor presidente de la República. Y porque en algunos casos responsabiliza al presidente del Senado del atraso de los proyectos que se están tramitando o del hundimiento de la reforma a la salud. Entonces aquí se le ha dado trámite pertinente a lo que viene llegando, pero los votos y la mayoría las tiene que conformar es el gobierno. Nosotros somos respetuosos del Ejecutivo y con esto lo que se muestra es que el Legislativo es autónomo y quiere también mostrar su independencia. Por primera vez en la historia se muestra un Congreso autónomo en la toma de decisiones. Saludo a toda la audiencia de Voces del Senado. Esta semana, senadores de la Comisión Quinta citaron a un debate de control político al ministro de Minas Andrés Camacho Morales buscando que el gobierno explique cuáles son las medidas que se van a tomar para prevenir el racionamiento del servicio de energía en el país. Esto dijo el senador José David Name del partido de la U. Yo creo que el principal objetivo que tiene este debate es que el ministro rinda cuentas al país. Lo ha hecho a través de ruedas de prensa, lo ha hecho a través de comunicados, pero hoy donde es, digamos, el escenario natural del control político por Constitución, la Comisión Quinta del Senado, aquí tiene que contarle al país cuál es la verdadera situación y qué esperan los colombianos, qué decisiones va a tomar el gobierno nacional para tratar de mitigar un posible racionamiento. El ministro de Energía, Andrés Camacho, indicó que la generación de energía es necesaria y que se está trabajando para ello. Bueno, en primer lugar ya tenemos en desarrollo varios proyectos, algunos de los que estaban atrasados venimos desarrollando una estrategia para garantizar que entren lo más pronto posible nuevos proyectos, indudablemente esto se resuelve con más generación de energía. En eso estamos trabajando, transformando la planeación energética del país. La senadora Isabel Zuleta, de la coalición Pacto Histórico, manifestó que esto puede llegar a ser un problema de seguridad nacional. El agua y la energía son un asunto de seguridad nacional. Yo creo que sí hemos convocado muchas veces aquí senadores al ministro, pero nos ha faltado el ministro de Defensa. En todas las guerras del mundo, hoy, la más cruel, inhumana, aterradora, que es la de Israel, en contra del pueblo palestino, en todas, el agua y la energía son asuntos estratégicos y de seguridad nacional. Se espera que el Gobierno Nacional dé una pronta solución ante la problemática que está viviendo el país frente a la situación energética. Para Voces del Senado, Natali Sánchez Gual. Avanzamos en la Radio Nacional de Colombia. Gracias por informarse con nosotros. Gracias por preferirnos. Gracias por recibir los hechos y las noticias del Congreso de la República. A propósito, esta semana la Fiscalía llamó a juicio al expresidente de Colombia y ex senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Reacciones en el Congreso. Rodrigo Meléndez. Buenos días. Una de las noticias más importantes en la política nacional está relacionada con el llamamiento a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez por haber incurrido supuestamente en soborno a testigos. El senador Wilson Arias y su concepto de esta decisión. Bueno, por primera vez se escucha de Yanira Gómez y a Juan Guillermo Monsalve. Bueno, por primera vez no, pero por lo menos la Fiscalía, a pesar de los pesares, no había tenido en cuenta tan importantes testimonios e insistía en la preclusión. Hay un cambio muy importante, hay un golpe de timón en la conducción de este caso y evidentemente ocurre en el marco de una nueva Fiscalía. De modo que saludo la determinación, pienso que le da esperanza al pueblo colombiano de que todos seremos tratados de igual manera, presidentes, expresidentes y ciudadanos de a pie por parte de la Justicia colombiana. El hecho de que se dé hoy, el Día de las Víctimas, ¿envía algún mensaje? Es muy significativo. Creo que es evidente que hay una especie de tensión muy importante entre el movimiento de víctimas a propósito de este juicio. Quiero enviar un cálido saludo a Iván Cepeda, quien, en mi opinión, fue objeto de este tipo de persecuciones, de señalamientos. Él como víctima, revictimizado y que simbolice en buena medida la causa tan importante en este país. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático descalificó la medida y el llamamiento a juicio del expresidente Álvaro Uribe. Yo pienso que hay que poner toda la información pública, que todo el mundo tenga acceso y que pueda haber. Primero, que las garantías judiciales están allí. Segundo, que no podemos seguir instrumentalizando la justicia para perseguir políticamente a quien no nos gusta. Y tercero, para mí, que de Yanira, la guerrillera, que le regala a su ex marido una finca de 500 millones de pesos y quién era su ex marido, el señor Monsalve, un sicario, sean los testigos de referencia, es una vergüenza. Entre tanto, el expresidente Álvaro Uribe ha asegurado que este juicio, al cual fue llamado por presunta manipulación de testigos, no es más que una venganza política en medio de la tormenta que desató el lío judicial que lo envuelve. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Aquí están otras reacciones suscitadas en el Congreso colombiano a propósito del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Ahora informa Diana Morales. Así es Pepe, feliz mañana de domingo para todos nuestros oyentes que se conectan con nosotros a esta hora. El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue acusado como presunto determinador por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, donde el fiscal a cargo del caso analizó la evidencia y los elementos probatorios. Es por esto que el senador Ariel Ávila nos da su postura frente a este importante tema. El proceso contra Álvaro Uribe Vélez y el proceso contra Nicolás Petro son las dos papas calientes y los dos procesos que van a medir la autonomía y la verticalidad de la nueva fiscal. Entonces yo creo que aquí hay que tener total tranquilidad. El fiscal que escribió el escrito de acusación viene desde la época Barbosa y la fiscalía no juzga, la fiscalía únicamente va a acusar y yo creo que el ex senador Uribe necesita que su proceso o se cierre ya sea declarándolo inocente o culpable. Así que estamos siguiendo los trámites normales de cualquier proceso judicial y que se falle en derechos. Si el señor es culpable que sea con pruebas, si es inocente que sea con pruebas, pero esos escándalos del uribismo de que están siendo perseguidos o cualquier otra cosa, entonces ¿qué quería? Que el proceso no terminara, tiene que terminar. ¿Y cómo cree usted que de pronto vaya a terminar este proceso? La rueda de prensa del expresidente Uribe esta mañana en las últimas horas es una rueda de prensa de una persona que se siente ya condenada. Me impresionó mucho escuchar al expresidente y verlo de esa forma. En dos intentos que hizo la fiscalía de preclusión, jueces de conocimiento le dijeron que no, que habían las suficientes pruebas para hacer los procesos. Entonces yo no sé cómo voy a terminar, pero pareciera que las pruebas son bastante fuertes. Informó para voces del Senado Diana Morales. La ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez habló para voces del Senado en torno a los compromisos del país en materia laboral. Desde el Ministerio de Trabajo su titular Gloria Inés Ramírez ratificó el compromiso laboral con los más de nueve millones de colombianos víctimas del conflicto. También tenemos otro programa que es muy importante que es competencia de este ministerio que es la reparación colectiva de los sindicalistas. Tres sujetos de reparación colectiva tenemos hoy que son las tres centrales de las obreras la CUT la CTC la CGT pero también tenemos a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. De igual manera la ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez informó de los buenos resultados con las nueve mil ochocientas mujeres que hoy ya están en capacitación y desarrollo de sus respectivas empresas. Hoy desde el Ministerio del Trabajo manejamos nosotros un programa de víctimas que tiene como objetivo principal ayudar a las mujeres. ¿Cómo opera este programa? Este programa opera de una selección que nos entrega nosotros la unidad de víctimas Guarip y con esa selección de personas cada año tenemos tres mil a cinco mil sobre todo mujeres a quienes nosotros acompañamos en su formación. El Ministerio de Trabajo ratificó que la gran mayoría de sindicalistas en Colombia se han acogido a los programas del Gobierno del Cambio. No tan musical como siempre aquí en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia sobre el músico Pedro Morales informa el periodista Marlon Yepes. Cordial saludo para toda la comunidad que nos escucha a través de la Radio Nacional de Colombia y a todo el equipo de profesionales que hacen posible este subprograma Voces del Senado. Hoy en la nota musical hablaremos del maestro Pedro Morales Pino quien fue un destacado músico y compositor colombiano conocido por su versatilidad y talento ha incursionado en géneros como la música folclórica la música clásica y el jazz. Su trabajo ha sido aclamado tanto a nivel nacional como internacional y ha sido reconocido por su habilidad para combinar elementos tradicionales con arreglos modernos y sofisticados. El maestro Morales Pino compuso numerosas piezas originales que han sido interpretadas por prestigiosas orquestas sinfónicas y músicos en Colombia y en el extranjero. Su música refleja una profunda conexión con la cultura colombiana y sus raíces así como su pasión por la innovación y la experiencia en el ámbito musical. Vamos a escuchar un fragmento de Fantasías sobre motivos colombianos composición del maestro Pedro Morales Pino Además de su labor como compositor Pedro Morales Pino también ha sido un prolífico intérprete destacándose como virtuoso en varios instrumentos como la guitarra el piano y la flauta su talento y dedicación lo han convertido en una figura importante en la escena musical colombiana y su legado perdurará en la memoria de quienes aprecian su arte informó para Voces del Senado Marlon Yepes las redes sociales todo lo que genera noticia las reacciones en fin los medios se movieron intensamente durante esta semana a propósito de las noticias suscitadas generadas en el Congreso de la República informa Geraldine Avila esto fue lo más viral en esta semana en lo más viral de esta semana tenemos el llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe que ha causado gran sensación a nivel nacional en su cuenta de Instagram la senadora Esmeralda Hernández hizo una publicación en donde afirma que celebra la decisión ya que por fin el expresidente será sometido a una fiscalía imparcial y objetiva hoy después de 10 años de una durísima y larga batalla judicial por fin la Fiscalía General de la Nación radicó texto de acusación en contra de Álvaro Uribe Vélez por manipulación y soborno a testigos por fraude procesal y por vínculos presuntos con la parapolítica celebramos este paso que ha dado el país celebramos que los que se creían intocables hoy por fin sean sometidos a una justicia imparcial y a una justicia objetiva por fin Colombia conocerá la verdad Amigos y amigas gracias por estar con nosotros que bueno compartir todos los fines de semana la información legislativa con los colombianos a través de la Radio Nacional de Colombia en su programa Voces del Senado el presidente de la corporación es el doctor Iván Leonidas Name Vásquez Robinson Castillo Charriz jefe de información y prensa este grupo de comunicadores con Diana Morales Geraldín Ávila Natali Sánchez Rodrigo Meléndez Hernando León Banegas Alexander Arisa Enrique Castañeda Marlon Yepes y José Alfredo Fruto los espera la próxima semana para compartir más información legislativa más noticias del Congreso feliz domingo bendiciones éxitos hasta entonces permiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!